Ya están listos, ahora eso sigue. ¡Que se escuchen el aplauso! ¡Que se escuchen el aplauso! Que se escuchen el aplauso, es ahí se escuchan. Entonces se escuchen el aplauso. Muévete, muévete mami yo le corté meneo Porque estoy activo con mi guineo Tal de la lequina salió del patalo Porque si, porque si, ponte ponte posición Muévete mami yo le corté meneo Porque estoy activo con mi guineo Tal de la lequina salió del patalo Porque si, porque si ponte 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 posición ¡Bis! 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 ¡Otra vez! ¡Bis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!